El fin de la rosa, la princesa, la princesa, la princesa, el número 70, señor. Shalom, 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 bien. ¡Arriba los mulos! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los mulos! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los mulos! ¡Arriba los técnicos! ¡Gracias! ¡Aciendela! 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 ¡Vamos, Skyman! ¡Vamos, Skyman! ¡Vamos, Skyman! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!